Hola, ¿cómo está? Buenas tardes en este 6 de julio del año 2022, al que me mandó virus y tenemos problemas con las páginas y los servidores. Bien, empezamos diciendo noticias. Mañana San Fermín, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 4, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. La corrida de toros, ¿ok? Mesa de innovación en seguro, modificación a la resolución 2.19, 7 de 7.33 años de 2019, la que había hecho paso, cambia quien la dirige y coordina y después cambia texto y no pasa nada porque en una de las cuestiones que plantea, yo no le creo, que a los fines de la mejor prosecución de la misión y fines de esta superintendencia de aseguración, en orden a procurar un sector asegurador justo, seguro y estable, mentira, en beneficio y para la protección de los intereses de los asegurados beneficiarios y partes actúas a hacer la resolución tanto y a través del organismo, estándares internacionales y todas las boludeces. Seguimos igual, se van viendo seguro barato, remolque de mierda, reclamo de terceros, le pagamos 20, 25% de lo que corresponde, los títulos para abajo, todo horrible, ¿ok? Bueno, pero las noticias así, COVID-19, ¿qué es Centaurus la nueva subvariante de Omicron? Lo sabe acá, se lo decimos nosotros como siempre, cooperativas, datos buenísimos, mira, escuchá esto, cooperativas, hay 15.082 cooperativas vigentes al primer trimestre del año 2022, 18 de seguro, si fijate datos, después tenés un montón de datos, te los subo después a la página cuando andes, va a dar una cagada. Sancor, la compañía con mayor cantidad de personas asociadas, saluda a la gente de Sancor Seguros. Y después Río Uruguay fue la aseguradora que llevó en la camiseta Boca, Boquita, 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 hasta el año 2019, y la segunda tiene Manuel Chinobili. Muy bien, después varios datos de la yerba Pipore, playadita, aguantadora, y Andresito para la que toman mate, yo no. Bueno, otro tema, bueno, pero ya lo vieron, estos datos, lo voy a pasar después para que lo tenés. Pídulo asesino, agresivo, con fallo judicial, el dueño poniendo esta balaganza, tiene que poner muchísima plata, en bariloche, tiene que todo, daño de todo tipo, daño, pero de todo lo que se te ocurra, daño psíquico, tratamientos a futuro, responsabilidad del dueño del animal, todo, todo, todo lo que te imagines. Bien, seguimos, porque el tiempo es tirano, alcantarilla asesina, o hija de puta, porque me rompió el auto, la municipalidad debe pagar por daños, acá está muy bien, tapa de cloaca, y la municipalidad tiene que pagar. Esto es lo que, ojo, en Capital Federal, los pozos, en el Congo Urbano, todo, viste que hay pozos en algunos lugares, que son pozos que se caen, la gente se pierde ahí. Es impresionante, o entra el auto al pozo, y cuando sale, sale sin rueda. Está todo organizado, abajo hay alguien que desarma todo, como el Tano Elvio, se acuerda, el rey del corte, ahí en Varela, Verazatec, les voy a contar la historia del Tano Elvio. Otra noticia más rápida, le dije que no tengo la página, porque alguien integrante del mercado asegurador quiso hacer daño. Acciones a la lona, bonos al piso, riego país por las nubes, no va a la mierda. Hoy, mi hermana fue a una casa que se llama Rodó, con ahora 12, 50% de recargo, tarjetas no bancarizadas, 90% de recargo, solo efectivo o débito, falta en artículo del hogar, había una sola cocina, no hay alimento para mascotas, que no es una boludez, porque hay gente que tiene, y muchos productores también tienen mascotas, falta en artículo del hogar, falta mucho. Fadeac, por las nubes, el índice de transporte en junio, 8,51%, lo pueden ver ahí, miren lo que es, marzo, abril, y lo que dice Prat-Gay, lo que plantea que julio va a ser al nivel de la hiperinflación, de Raúl Ricardo Alfonsín, el paladín de la democracia, hiperinflación, que después se tuvo que ir, porque Dualde y toda la banda le tiraban la hiperinflación, tomaban los supermercados, adelantó 6 meses para que el Carlos sea a cargo de la Argentina, del gobierno, y tuvo 2 mandatos, uno de 4, otro de 6, porque negoció con Alfonsín, y 6 meses más, se lo cuento por si no lo sabe, y si no le importa, bueno, disculpe. Mañana ya le dije lo de San Fermín, y, ¿qué más tengo para decirle? Mirá, ah, las noticias de clarinete cósmico, que están muy buenas, porque ayudan a preocuparse, Batakis inició los contactos con el FMI, y se comprometió a cumplir con el objetivo, olvídate, la tienen adentro, van a cumplir con todo lo que dice, Cristina no consiguió los votos para ampliar la Corte Suprema, no a 24, a 48 ahora, ¿ok? Bien, Scioli y la Cámpara suman figura, y el pronóstico de Alfonso Paragra, la inflación de Julio va a marcar un récord, que nos veíamos desde la hiper, ¿ok? Listo, che, 5 minutos, te di toda la información, y ahora durante un rato, escuchá el programa, mirá el programa de protocolo, para elegir una aseguradora, ¿cuál es el protocolo? Si sos ético, y sos un productor, un PAS, 8.0, lo que tenés que exigir, y saber, nos vemos, y sos un productor, Gracias por ver el video.